Bueno, vamos con este se titula, ya lo sé. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, pero a mi corazón como diablos, se lo hago entender. Ya lo sé, ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver. Mírame, dime que no me quieres. Para que me quede bien clarito, para ver si en todas las paredes, dejo de escribir, te necesito. Ya lo sé, que aunque llore, te pida y te implore, no vas a volver. Ya lo sé, que aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré. Mírame, mírame, dime que aunque te pida, te llore, te ruegue y te implore, no vas a volver.